...del lado masculino del campeón Vitali Cherbo, como en el feminismo con Natalia Lysenko o Bonguish Kaya. Con Líbano, aquí podemos apreciar también los posibles relevos de los equipos soviéticos, a ver si están a la altura de las mismas chicas, las gimnastas femeninas. Hemos hablado muchas veces de que están en un nivel altísimo el relevo. Es un joven gimnasta un tanto inseguro. Y sin embargo tiene en este aparato, en caballo con arco, uno de sus mejores ejercicios, pues Alexander Colibanos, de la Unión Soviética, que destacó en los campeonatos de Europa Junior de Caldwe allá en el 86, y que en los juniors del 88 en Aviñón consiguió la medalla de oro, justamente un caballo con arco. Y donde consiguió también la medalla de oro individual. Ahí está Maia Ristova, de Bulgaria, en salto, antes de la curva de las mismas chicas. Sin duda Ristova está cogiendo el relevo de sus compañeras, recordemos a Dudeva, gran gimnasta. Y Bulgaria, la verdad es que se ha descolgado demasiado. Le va a costar mucho el volver otra vez a los primeros puestos. En asimétricas, estamos viendo a Silvia Santiago, de España. Vean, ahí hemos apreciado un ginger de la banda baja a la alta, algo que pueden hacer las gimnastas de talla baja. Y un sucajara de salida, ejercicio muy difícil, quizá le falta, lógicamente, un poco más de experiencia para recrearse en algunos de los elementos y perfeccionarlo. Pero no cabe duda que tiene su gran dificultad. Ese ginger que decíamos de la banda baja a la alta, no tiene demasiada belleza, pero queda muy bien. Parece barra fija más subida. Marius German va a realizar su ejercicio en caballo con arco. Sin duda, el mejor de sus aparatos en toda su trayectoria deportiva. Vamos a ver si está a la altura de esa escuela que mantuvo tanto tiempo. Desplazamientos con molinos sobre un arco, también es de gran dificultad. Un desplazamiento de corte chino, era Gusiken quien hizo un desplazamiento así. Perdón, Diego Gusiken es Tonfei quien era. Uno es japonés, el otro es chino. Estaba diciendo que era de elemento creado por Tonfei. En un salto nuevamente. Vemos a la sueca Andreasson. Primer salto con sonrisa incluida de Jessica Andreasson. Paloma mortal agrupado, valor 9.90. Y bastante bien, a pesar de esa excesiva presión de piernas. Tiene 16 años, es la campeona de tu país, de Suecia. Fue campeona de junior también, el pasado año. Es una gimnasta de gran envergadura. Lo que ya por ende significa un hándicap en según qué acrobacias, en según qué aparatos. Le hace paralelas asimétricas. Y tal y shervo va a actuar en suelo. Vamos a ver si mantiene ese doble en plancha con giro en su primera diagonal. Tiene tres diagonales acrobáticas tremendas. La primera, lógicamente, es la más difícil. Pero observen detalladamente todo el ejercicio porque merece la pena. Es el gimnasta en este momento con un ejercicio más moderno, más actual. Y no cabe duda que por eso es campeón de la Copa del Mundo. En el campeonato de Europa, en el que fue quinto en la clasificación individual, consiguió el oro en suelo, en salto y en barra fija. En los Juegos de la Buena Voluntad, en el gallo de oro individual, plata en la Copa del Mundo de Bruselas. Destacaba ese doble en plancha con giro. Observen porque es el mismo elemento con el que nos asombrará nuevamente Eva Rueda el próximo año. Y es un salto que realizó por primera vez también otro soviético, Garikov, que quedó campeón olímpico en Seúl. Un ejercicio sensacional que realizó también un doble mortal adelante precedido de una carrera de fiflas. Algo que también se está poniendo de moda ahora. Hasta ahora los fiflas, ustedes recuerdan, son todos preparatorios de mortales hacia atrás. Hacer los mortales, los fiflas adelante, para hacer un doble mortal es muy difícil. Y por ahí va un poco la acrobacia del suelo masculino. Vitaly Sherbo realizará el suelo su último ejercicio del día. Consiguió 9.60 en caballo con arco, es la segunda mejor nota. Y 9.55 en anillas, la cuarta mejor nota de esta jornada. Ahí está. El giro en el primer mortal. Ahí está. Como decíamos, ese es el elemento, el mismo elemento que hace Eva Rueda. Y ahora presten atención a ese ejercicio moderno al que se refería a José Novilla. Uno de los más innovadores. Doble pirueta, mortal adelante, al apoyo abdominal. Una gran facilidad, aprecien ustedes, con qué sencillez realiza los equilibrios, sin doblar para nada los brazos. Ahí sí ha habido un pequeño titudeo. No se puede tener excesiva confianza en uno. Ha quitado una diagonal. Este es uno de los gimnastas que realiza tres. Y doble mortal planchado. La verdad es que no está tan fino como lo hemos visto últimamente. No debe tener demasiada importancia para él si no se encuentra en buena forma. Recuerden que son ocho torneos los que habrá a lo largo de todo un año. Y, por supuesto, cuando se encuentre en mejor forma, buscará alguno más donde puntuar más también. Si hay gimnastas que participasen en los ocho, lógicamente se tomarían los tres mejores. Y la estima de esta paloma mortal agrupada, de difícil estacionamiento. Estamos con Cristina Bontas y las simétricas. También muy justo. Esas puntas. Las pobres, lógicamente, tienen que acusar. También, por otro lado, seguimos diciendo que la competición peca de ser un poquito larga, un poquito lenta. Esto está mermando las condiciones de las gimnastas. Y es lógico que veamos algún fallo no habitual. Segundo salto para la finlandesa Tanner. Cada cual tiene sus gestos inevitables antes del ejercicio. Y luego, los que eran de tránsito. Si repite salto, repite esa percepción tan de que tiene. Un salto que tiene bien hecho, bien realizado, nueve noventa de valor. Tienen ustedes medio punto por esa caída. Por lo tanto, máximo nueve cuarenta. Y de ahí todas las penalizaciones que conlleve esa deficiencia. Aquí está. Aquí está el famoso es Toni Fraguas, de España. 10 años le contemplan en este torneo increíble y vean ustedes a pesar de todo la buena forma que mantiene y todo lo hace por pura afición por puro amor a este deporte del que nos demuestra constantemente que es un entusiasta fenomenal En salto Enrieta Onodi observen la facilidad que tienen las recepciones Saloma Mortal con medio giro Es curioso porque marca en su salto el 2.92 a no ser que yo lo tenga equivocado pero lo que ha realizado correctamente ha sido el cuerdo hay una ligera diferencia entre la Paloma Mortal con medio giro a un giro con Mortal atrás que es lo que ha realizado Onodi Muy bien, una mujer que es brillante y serial Este año es un mil más lejos y es magallador y es estafanía en el reto y no es más lejos este año ha conseguido la medalla de bronce en la Copa del Mundo donde se colgó el oro en salto la plata en suelo y el bronce en la simétrica la nota de Staner 8.35 En el Campeonato de Europa fue también medalla de bronce en la general individual como no la actual campeona de futbol de nuevo repite salto mejor que el anterior el anterior era un poquito ratítico se ve que no estaba lo suficientemente concentrada muy correcto ese es el cuerdo giro mortal atrás la nota de Tony Fraguas 9.15 doble mortal con apoyo la clasificación individual masculina la encabeza Vitaly Sherbo de la Unión Soviética cuando vemos en suelo al sitio Koster y preparándose en anillas ese es el ejercicio que vamos a ver Miguel Ángel Rubio también es otro de los aparatos que domina bastante bien aquí su lentitud le favorece es un gimnasta que adquirió fuerza recientemente vean ustedes después del Yamaguchi carpado este San Pedro mantenido de sobra aquí una infernal después de un gran vuelo de nuevo otro ejercicio otro elemento de fuerza quizás con demasiado impulso y los grandes vuelos para la salida final que normalmente habitualmente hace un doble mortal adelante Yamaguchi mortal adelante con medio giro era su última actuación de esta jornada tiene tras de este ejercicio 1880 en suelo y 1905 ahora para de las simétricas Mirela Pasca Rubenín Mirela Pasca en las simétricas un de las grandes favoritas recordemos que Mirela Pasca es la actual campeona de Europa justamente en paralelas asimétricas vean la perfección en todos sus movimientos la suelta de caché y ya la salida de doble con giro según salta estatus irónico 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 de nuevo paloma mortal agrupado el no querer quedarse corta tiene ese riesgo el pasarse es un salto ya como decimos con demasiado riesgo y el salto de Onodi con 9.77 recordemos el 9.85 de Eva Rueda lo que la va situando en una excelente posición Onodi ocupa la quinta plaza de la de la clase de la situación general provisional el suelo es el austriaco Cater de los países que no tienen historia gimnástica pocas veces presenta equipos completos se ve que que la escuela les cuesta mucho arraigarla en este país de todas formas participan en la mayoría de las competiciones que se celebran internacionalmente pero su brillantez es escasa Michael Cater que finaliza su actuación en el suelo la última de esta jornada ellos han realizado dos ejercicios ellos tres este es el último para Kingsnesca la que menos preparada para salto es la máxima apuesta norteamericana para los campeonatos del mundo de Indianápolis y el 491 ya conocido Turchenko con giro completo ¿por qué llevan calleras también en salto? bueno ¿y no puede estorbar eso en la propulsión? posiblemente le duela la muñeca en la repulsión y quiera protegerse pero en realidad no le hace ninguna falta Eva Rueda también hemos observado que las lleva el golpe es muy fuerte después de un flip-flat y las muñecas se resienten ahí vemos al entrenador Vera Caloli es característica esta forma de dirigirse a su primer astral esto le crea un ambiente entre el público y también entre los jueces es una especie de un poco flon en el tema gimnástico ahí tenemos la puntuación de Miguel Ángel Rubio 9.50 no está mal con eso se coloca en el décimo tercer puesto de la clasificación individual actúo a problemas Elena Berts España es Elena Berts a quien veíamos pero antes veremos el segundo salto de Queen's Mescal vamos a ver esas aclaraciones de Bella Carol y antes sin embargo Elena Berts de España en Asia con lo que terminará el ejercicio ya en este aparato buen del chef muy bonito aparato que se ve claramente que domina este del chef es uno de los elementos difíciles en paralelas asimétricas y doble mortal de salida algo bajo pero buen ejercicio para Elena Berts con lo que termina este aparato y todo el grupo Silvio Kroll la publica para la toma Silvio Kroll va a actuar en suelo es uno de esos momentos cumbre siempre en toda competición observarán su elegancia hay pocos gimnastas con ese estilismo aunque ahí ha tenido un fallo tremendo en el final de su primera diagonal nunca ha logrado ha quedado finalista en algunos campeonatos pero nunca ha logrado una medalla en este aparato su mejor año lo tuvo en el 1985 en el Campeonato del Mundo de Montreal allí logró nada menos que cuatro medallas individuales por aparato y la tercera en la general su mejor clasificación en toda la historia la historia de este gimnasta luego tiene como le pasaba en anillas a pesar de que anillas hemos visto un buen ejercicio tenía también un handicap tremendo pero vean a pesar de todo la altura tan enorme de sus dobles mortales y francamente el ejercicio ha estado muy bien defendido ha sido la reaparición de Silvio Kroll desde el Campeonato del Mundo de Stuttgart en octubre del 89 donde finalizó en décimo lugar desde entonces y hasta ahora no había aparecido en ninguna competición después una oportunidad única la de recuperar a un gran gimnasta estamos viendo ya en salto a la última gimnasta maracanadiense ranking 18 años décimo cuarto en los Juegos de la Amistad vamos a conocer la nota de Mirela Pasca en Asimétricas realizó un sensacional ejercicio sepamos la nota 9.87 segundo salto de Janine Rankin realizará Jirchenko que forzosamente debe superar al anterior bastante mejor la nota lógicamente debe ser superior a continuación como final de esta primera jornada el conjunto de primera categoría de la Escola Cataluña ha finalizado pues ya la primera jornada desde el Memorial de la Facción Blume y también el Consejo Internacional de Cataluña en cuanto al Memorial Blume comenzó a ver de la primera posición por último teniente italiano seguido del Vrugarex Tenef tercero también en italiano Boris Preti se movece en cuarto lugar al español José Miró quinto Yugoslavo Coleman sexto Colez séptimo Alberto Gravo Sorpresas en las primeras clasificaciones de la jornada Sin embargo, recuerden que falta la jornada de mañana Boginska ya es la primera clasificada hasta el momento A una décima es Tatiana Lysenko, Mirela Pasca es tercera Eva Rueda, cuarta Hay una rectificación en las clasificaciones individuales masculinas Es Vitaly Servo quien marcha en primera posición Una vez ya hecho el cómputo general de la clasificación masculina Mañana repetimos Servo primero, segundo Kolivanov, tercero Missy Utin Tres soviéticos al frente de esa clasificación rectificada ya Recuerden pues, Boginska ya primero en el momento Vitaly Servo también al frente de la clasificación masculina Mañana tres aparatos para los hombres, dos para las mujeres Mañana conoceremos los nombres de los grandes campeones Lo contaremos en Domingo Deporte Después de Alfonso Rodríguez de Sadia Alberto Bravo, campeón de España en la anterior temporada Tony Fraguas que reaparece después de muchos meses de inactividad Ahí está Nadia, como han hecho Si observen como Nadia tiene una imagen muy distinta de aquella con la que nos asombró Hace ya muchos años en los Juegos de 1976 en Montreal Será perceptivo saber cuál es su criterio de puntuación en una gimnasia que se le escapa de las manos Ella fue la que inició el mundo de las gimnastas libélulas, de las pequeñas gimnastas Y ahí está Bela Caroli, el hombre que creó el mayor fenómeno de la gimnasia mundial A Nadia, Bela Caroli, desde hace unos años Enrolado en la preparación de las gimnastas norteamericanas El artífice de otra campeona olímpica de Mary Lou Riton Y que ahora apuesta por esta frencita que veían a la izquierda por Kim Esmezcal Yo creo que también hay que resaltar porque curiosamente las grandes figuras en este momento Aparte de Servo y Boginskaya, están haciendo de jueces o de entrenadores Había que nombrar al ya casi legendario Andriano Un hombre que lo mismo que Nadia Comaneci en el campo masculino Revolucionó la gimnasia Fue justamente, tienen su haber incluso dos o tres récords Que no han superado todavía Fue el primer gimnasta que a una edad de 17 años Ya se alzó con un tercer puesto en un campeonato de Europa, concretamente en Madrid En el año 71 Y posteriormente revolucionó el ya anquilosado técnica de la Unión Soviética Los japoneses llevaban 20 años de reinado Y a partir de la época, podríamos decir, de la quinta de Andriano Se revolucionó la gimnasia, ganaron y todavía están invictos Andaba yo contándoles cuál era la participación cuando vemos a Nelly Kim La otra gran leyenda presente en este Palau San Jordi La mujer que rivalizó con Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal Les decía que andaba yo comentándoles la participación española Decíamos que estaban Miguel Ángel Rubio, Alberto Bravo, Antonio Fraguas y Josep Miró En cuanto a las mujeres, Eva Rueda, Miriam de Tena, Laura Muñoz, Virginia González, Silvia Martínez, Silvia Santiago Aún tardarán unos minutos en iniciarse la competición Vamos a devolver la conexión a Torre España Gracias Olga, aproximadamente en 10 minutos después del informativo de las 6 Volveremos al Palau San Jordi para ver en acción Se comen las clasificaciones, mañana se conocerán los vencedores En imagen ven a Laura Timmons Que ha realizado ya su primer salto Recordamos que cada una de las gimnasias realiza dos ejercicios Dos saltos distintos y solo se anotará la mejor puntuación Laura Timmons está esperando la primera nota Mientras vemos a Betty O'Quino, una de las dos pupilas de Bella Caroli, estadounidense Esperando la luz verde de la jueza Arbitro Que le dará entrada a su ejercicio en paralelas asimétricas Las primeras pruebas normalmente tienen este retraso muy habitual Los jueces tienen que también calentar, tienen que coordinar bien el que puedan estar sus notas dentro de lo que manda el código de puntuación Y vamos a ver si el salto de Timmons es justamente el del anterior Peor realizado, es una paloma mortal carpado que tiene un valor sobre 10 Pero que lógicamente por esos traspies recibirá una penalización Consiguió un 9.312 en la nota baja en su primer salto Pronto conoceremos su segunda nota Betty O'Quino está esperando su turno Antes ya actuó la noruega Rydt que consiguió un 9.20 Insistimos en que entre los 65 gimnastas que participan en este memorial Joaquín Blume Y Trofeo Internacional de Cataluña Hay un plantel de destacadísimas figuras Pero otros, como es el caso de O'Quino o de Laura Timmons Son gimnastas que se presentan por primera vez en una alta competición Esta es la holandesa Bex Es uno de esos casos que mencionábamos De gimnastas sin historial internacional conocido Que comparten hoy el cartel con las grandes estrellas Como es el caso de Poginska y Aonodi O el caso de Barrueda, como no Laura Muñoz ha sido baja finalmente en el último instante Una pequeña lesión le ha impedido de estar presente como era su deseo hoy aquí en el Palau San Jordi Cabría destacar también que hay ausencias en el caso del equipo español destacadas Como es el caso de Alfonso Rodríguez de Sadia o el de Alicia Fernández Y el motivo no es otro que el hecho de estar compitiendo en Chile en los Juegos Iberoamericanos Donde han triunfado de forma destacadísima Alicia consiguió la primera plaza Mientras que Alfonso Rodríguez de Sadia repitió ese triunfo en la parcela masculina El equipo español, tanto en hombres como en mujeres, ha conseguido la victoria en la clasificación general Vamos a ver el primer salto de la holandesa Bex Vemos el primer Yurchenko de la competición Ahora van a ser de gimnasia la mayoría que comienzan su rodaje en la alta competición Hay que pensar que estamos, el Memorial Blume tiene una categoría internacional desde hace ya muchos años De hecho, si recordamos, han pasado por estas competiciones desde Miroslav Cera, Dan Greco Que aparece aquí como entrenador, Kurt Thomas, el creador de los molinos americanos Ahí vemos la nota de Laura Timmons, 9.31, vimos su segundo salto Contabiliza pues el primero de los dos que realizó Y que era el Yurchenko sin giro Normalmente le veremos, este era el segundo salto, perdón, el primero fue el Yurchenko La paloma mortal, carpada Bastante mejor que la anterior Con mucha altura, lástima esa incorrección final Bella Caroli se ve obligado a calentar a su gimnasta Porque lleva como 8 minutos esperando el poder realizar su ejercicio Betty O'Quino cuando vemos el segundo salto de Bex Mucho más difícil, la puntuación es sobre 10 El mismo Yurchenko, pero ya con giro completo Veamos la repetición Bastante correcto a pesar de esa flexión de rodillas Salto difícil y muy bien estacionado Y en esa, Olga, en esa retaila de nombres que estaba diciendo antes Lógicamente habría que nombrar también en la participación del ININ Y del CHEF Dos grandes figuras de la gimnasia que también han pasado por estos campeonatos Memorial Blumen Hacia salto se dirige la noruega Pettersen Que está marcando el punto del inicio de su carrera Cada gimnasta, como pueden ver Marca con tiza el punto donde habitualmente inicia su carrera Una carrera medida al milímetro Disponen de 25 metros de recorrido para coger velocidad y proyectar el salto Y ni un centímetro más Y ni un centímetro más, efectivamente Y Betty O'Quino, que sigue esperando Es la segunda componente del equipo norteamericano Presente aquí en Barcelona, en este Memorial Blumen Quimes Mescal es sin duda la gimnasta más destacada Por fin ve cómo aparece la luz verde Vamos a ver el ejercicio en asimétricas De la norteamericana Caroli expectante Por otro lado recordemos que siempre Los americanos han sido buenos especialistas en este aparato Es un aparato que domina perfectamente Prueba de ello es que el ejercicio está siendo de gran dificultad Dos vueltas Con muy buena corrección Y salida muy bonita de cascú No muy habitual en el campo femenino El salir de un mortal hacia adelante Lógicamente por detrás de la barra Tendremos oportunidad de verlo Que será el cambio previo a la salida Ahí está como indicábamos anteriormente La representante de Noruega Esperando realizar su primer salto Será la tercera gimnasta Que lo haga en ese aparato Insistimos que hoy Ellas tan solo compiten en dos En salto y en asimétricas Ellos en las tres primeras En su orden de rotación En suelo, arcos y anillas Mañana se completarán Todos los ejercicios Mañana conoceremos los campeones Vamos a conocer la nota de la holandesa Bex Este era el Churchenko con giro completo Era su segundo salto De mayor valor que lo anterior 9.63 como están viendo en imagen Si fuéramos más exactos 9.637 Ya saben que en gimnasia femenina Se va a la milésima Estamos viendo a Diane Kolev de Bulgaria Uno de los grandes participantes en esta competición Es el primer gimnasta masculino En actuar Cien Kolev es un veterano Tiene 25 años Le vimos en los Juegos de Seúl Donde finalizó El cuarto puesto de la final de salto Fue su actuación más destacada En 1989 En el caduero del mundo de Tudor Consiguió una baja clasificación Ocupó el puesto 73 Seguimos viendo a la noruega Petersen Esas piernas estaban excesivamente separadas en el mortal adelante Yo no sé, José Novillo, si vamos a volver después de tener una saturación de Yurchenko a este tipo de saltos Hombre, por el bien de ellas No, porque este valor es inferior Ellos buscan siempre saltos que puntúen sobre 10 Haber una diferencia de tres décimas Es más que suficiente para no poder optar a un campeonato De ahí que supongo que sí llegarán a ellos Vamos a hacer una pausa Te volvemos la conexión a Torre España Efectivamente Porque ahora el baloncesto reclama nuestra atención Y concretamente ...de España de tenis masculino Y entre esta reunión gimnástica al más alto nivel Donde el único morbo es saber Si algún gimnasta no soviético es capaz de vencer Como indicaba María Ascario anteriormente Hoy se determina el nombre de los campeones Ellos en el marco del memorial Joaquín Blume Ellos en el trofeo internacional de Cataluña Ayer se realizó la mitad de la competición Las clasificaciones al término de esa jornada Estas en cuanto al memorial Blume Primero el soviético Vitaly Sherbo 28-95 Muy cerca su compatriota Alexandre Colibano Seguido de Grigore Misiutin También de la Unión Soviética Cuarto Paolo Bucci Quinto Silvio Kroll En cuanto a la clasificación femenina Tras los dos aparatos Tras los dos ejercicios que realizaron ayer las gimnastas Era Svetlana Boginskaya Ahí lo tienen Quien estaba al frente de la clasificación Apenas a una décima su compatriota Y campeona de la Copa del Mundo Tatiana Lysenko Tercera era la rumana Mirela Pasca Cuarta Eva Rueda Quinta la húngara Henrietta Onodi Como les decía se ha disputado la mitad de la competición Y ahora hoy nos encontramos en el ecuador del torneo Hay ciertas variaciones en cuanto a la clasificación No la masculina que sigue intacta Así en la femenina Boginskaya sigue al frente Le sigue la húngara Henrietta Onodi Segunda plaza a 126 milésimas A 138 la rumana Mirela Pasca El cuarto lugar lo comparten la soviética Gutu Y su compatriota Lysenko Y sexta es Eva Rueda Tres décimas de Boginskaya Que está al frente de la general Y que ya nos ha deleitado con uno de estos ejercicios Hoy las mujeres compiten en suelo Y en barra de equilibrio Vemos, recordamos ahora en diferido El excepcional ejercicio de Elana Boginskaya Un nuevo ejercicio que presentó en Bruselas Con música de cara a cara es Y coreografía de un antiguo bailarín del Bolshoi Begat Tal y como se venía diciendo Efectivamente el equipo soviético El conjunto que ha presentado en este campeonato Está francamente y fácilmente destacado Del resto de los competidores De todas formas Es digno de nombrar que las tres décimas Que separa a Eva De esta gran campeona Boginskaya Hace esperar que en el último aparato Que les queda por disputar Lógicamente lo harán Eva Rueda en suelo Aparato que domina perfectamente Mientras que sus dos contrincantes O tres contrincantes en este caso Boginskaya, Onodi y Pasca Les toca realizarlo en la barra de equilibrio Ya saben ustedes que es un aparato difícil Y hay que comparar las dos puntuaciones Tres décimas está por debajo De cualquier caída que se pueda producir Son los últimos compases El ejercicio de Esbelana Boginskaya Que hoy no se ha esforzado en demasía Ella está paseando su gimnasia aquí Bajo la cúpula de Arata y Sosaka Su nota fue de 9.90 Estamos en directo Esbelana Boginskaya va a realizar Su último ejercicio de esta competición De la que es la máxima favorita Barra de equilibrio Y aunque es un aparato como en todos Que domina perfectamente Hay que recordar que en el último campeonato de Europa Copó la medalla de oro en los cuatro aparatos Incluido el de la barra de equilibrio No deja de ser seguramente Donde está centrado ese morbo que decía Olga Que puede existir también en la gimnasia De si Boginskaya fallase este aparato Que es además el último en el que participará Puede producirse una gran sorpresa Porque ya decimos una vez más Tres décimas son los que separan De la sexta a la primera La sexta que se va Exactamente Y que aquí consiguió un 9.725 Tal vez tendremos oportunidad más tarde De ver su ejercicio en barra de equilibrio Nos centramos ahora en el de Boginskaya Hemos visto a una Boginskaya Todavía más delgada Su tipología es cada vez más bonita para este deporte A pesar de estar en un final de temporada Vemos a la reina de la gimnasia artística Mucho más afianzada en su trono Y tal vez estamos viendo Quién sabe uno de los últimos ejercicios De Boginskaya en la alta competición Ella misma nos confesaba el viernes Que está saturada de gimnasia Y desde luego no le produce ninguna ilusión Pensar en que tiene que competir En unos campeonatos del mundo el próximo año Ha intentado por dos veces retirarse Pero las autoridades deportivas soviéticas Le han logrado convencer para que llegue hasta aquí Si continuará el próximo año o no Está solo en su decisión Ella, si de ella dependiera Abandonaría muy pronto la práctica activa de la gimnasia Para dedicarse al mundo de la coreografía De todas formas, Olga A mí me cuesta creer que pueda abandonar Porque la encontramos en un momento Vean el final de doble mortal Por lo tanto se acaba Se termina con esa duda Difícilmente se le puede arrebatar el título Concretamente Lysenko, su compatriota La había ganado en la Copa del Mundo Celebrada muy recientemente en Bruselas Y aquí ha vuelto a estar en primer término Podemos, si les parece, comparar el ejercicio de Boginskaya Con el de Eva Rueda en el mismo aparato En Eva de equilibrio En barra de equilibrio Eva actuó hace aproximadamente media hora Están viendo ahora este ejercicio Un ejercicio que suele ser su talón de Aquiles En todas las competiciones Hoy, sin embargo, no ha fallado Su nota ha sido de 9.725 Así es, Eva está en un dominio total También en los cuatro aparatos Está alcanzando una forma Y lo venimos repitiendo reiteradamente En cuantos campeonatos ha participado Y prueba de ello es que en este último Porque seguramente no participará Con la exhibición Que el día 29 se celebrará por los soviéticos Tanto en rítmica como en artística En Oviedo El día 29 de diciembre Parece ser que Eva se va a tomar un descanso A partir de este campeonato Y por ello, más todavía El triunfo de haber terminado esta competición Decimos que le falta suelo tan solo Pero es un aparato en el que no suele fallar Creo que puede terminar perfectamente la temporada Y tomar ese descanso tan merecido Vean con qué seguridad, qué tranquilidad tiene Es toda una veterana Una gimnasta La mejor La más El mejor exponente que tenemos en España Y sin dudas de toda la historia gimnástica Bravo por Eva Pronto tendremos oportunidad de verla en directo En el ejercicio de suelo Que comenzará Ahí la tienen ya preparada En unos instantes Puntuando En suelo está Nadia Comanercia Están presentando ya a Eva Rueda Que va a presentarnos una vez más Su ejercicio habitual Aunque insistimos en el dato De que ya está entrenando uno nuevo Y en ese nuevo ejercicio Que presentará el próximo año Y que está enfocado hacia los mundiales de Indianópolis Hay un elemento innovador Será la primera gimnasta en el mundo que lo realice Ese doble en plancha Al que nos tiene acostumbrados Se dificultará aún más Con un giro en el primer mortal Eso sin embargo Como les digo Podremos verlo el próximo año En esta ocasión Va a realizar su ejercicio habitual Que no está exento De grandísimas dificultades Y hay que recordar No obstante Que Eva Rueda Es la quinta mejor gimnasta En este aparato del mundo En el Palau de San Jordi Se encuentra presidiendo Este memorial Joaquín Blume El presidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samarán Que al hacer su entrada Ha buscado Mediante unos prismáticos A Nadia Comanetri Para saludar desde ese palco Ahí lo tienen A una de las mayores Leyendas vivas del olimpismo A Nadia Comanetri Que se estrena En su función de juez internacional Juntamente Con Nelly King Una juez tía veterana Ahí está Nadia Junto al podio Junto al podio de suelo Donde actuará en breves instantes La española Eva Rueda Detrás vemos a Silvia Santiago Otra de las españolas Las puntuaciones en suelo Por cierto Han sido hoy lentísimas Y la tónica de puntuación También está siendo relativamente baja Quizá esto esté influido Por la diferencia de categorías Que hay en esta competición Estamos viendo a grandes campeones del mundo Con bastantes promesas Aquellos relevos De los equipos Que están preparando ya El relevo de su equipo olímpico Observarán una gran diferencia Entre unos y otros Aquí hay dos tipos de gimnasia Aquellos que están en pleno desarrollo Y que acuden aquí Para buscar puntos En esa segunda copa de Europa Y luego los menos Las figuras consagradísimas Hombres y mujeres Que dominan ya sin secretos La difícil técnica De la gimnasia artística Este es un caso El de la deportista española Más destacada de esta temporada Medalla de bronce en salto En los campeonatos de Europa Que se disputaron en Atenas El pasado mes de mayo Medalla de plata En ese mismo aparato En la Copa del Mundo Celebrada a finales del mes de octubre En Bruselas ¿Esa espera puede perjudicarme? Sí, justamente Me has adivinado el pensamiento Porque estaba pensando en lo mismo La pobre se está poniendo Un poquito nerviosa Es muy habitual Como ha dicho Olga A lo largo de esta transmisión Se está retrasando bastante La prueba de suelo Esto hace que la concentración Se distraiga Y perjudica luego Lógicamente La actuación de cada gimnasta Pero tiene ganas De atacar ya el suelo Se nota claramente Se encendió por fin la luz verde Que le da entrada al tapiz Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Bien llevada la música, una coreografía adaptada perfectamente. La puntuación, por supuesto, debe ser bastante alta. La de Boginska ya fue 9.90. En estos planes rinchados se permite observar al detalle la altura de estas acrobacias. Ahí puede subir fácilmente los dos metros propulsada por la rondada del flic-flac. Digamos que el centro de gravedad sí, pero los pies suben mucho más. Mucho más, desde luego. Ahí está Tatiana Lysenko, la campeona de la Copa del Mundo, que se dispone a realizar su ejercicio en Barra de Equilibrio cuando acudimos a Barra Fija, donde está Silvio Kroll. Silvio Kroll, después de un año de inactividad, reaparece en este memorial Joaquín Blume. Es uno de esos gimnastas que pertenecieron a la generación de los últimos grandes, del inning de Tom Faye o de Kushiken. Y que está realizando una competición mejor de lo que podíamos esperar, a pesar de que recibió una puntuación bajísima en suelo. Le relegó en la jornada de ayer a un cuarto puesto. Ahora es cuando está recuperando un poco más sus notas. Pero vean ustedes un gimnasta que ya participaba en el Campeonato del Mundo del 83. Todavía mantiene una forma excepcional. Silvio Kroll consiguió la medalla de plata en este aparato, justamente, en los Campeonatos del Mundo del 85, disputados en Montreal. Y atención a Lysenko. Antes, sin embargo, permitan que les notifique la puntuación de Barruela en suelo superior a la de Boginskaya, 9.95, con lo que se coloca en segunda posición. Vamos a ver, Lysenko, en una lástima, y esto facilita aquello que le comunicábamos hace unos instantes. La barra de equilibrios puede ser una sorpresa. Boginskaya superó esta prueba con facilidad. No así Lysenko, que está colocada en tercer lugar. Y esto facilita, por supuesto, de hecho, ya la relega detrás de Eva. Ahora, falta por pasar por este aparato, Onodi, que ocupa la segunda plaza en estos momentos, después de tres aparatos, puede ser la competición de Eva Rueda. Y cuidado con Onodi, porque solo la separaban 126 milésimas de Boginskaya. Y Onodi tiene en la barra de equilibrio uno de sus mejores ejercicios. El título no está decidido aún. Y cuando empezaba Lysenko el ejercicio en barra, quería decirles que es la única gimnasta que ha superado en los últimos años a la gran estrella Boginskaya. Fue en la Copa del Mundo. Lysenko, sorprendentemente, ganó a la gran estrella, a Boginskaya. Láscima de ese medio punto que le van a penalizar los jueces en ese ejercicio, pero no tiene nada que hacer para ninguna de las tres medallas. Vamos a conocer la puntuación de Zulana Boginskaya en barra de equilibrio. Ahí está, 9.91. En cuanto a la puntuación masculina, cuando han realizado ya cinco rotaciones, Vitaly Sherbo se mantiene en primer lugar con 48.55. Le siguen sus compatriotas Alexander Kolivanov, que es segundo, a décima y media de Sherbo. Tercero, Gregory Misiutin. Cuarto, Silvio Kroll. Quinto, Marius German. Hoy los hombres están evolucionando en salto paralelas y barra fija. Ellas en barra de equilibrio y suelo. Vamos a ver, a recordar una vez más, la puntuación de Eva Rueda en suelo fue de 9.95 en su estimo superior a la de Boginskaya. Sin embargo, Zulana superó en algo más de una décima a Eva en la puntuación de barra de equilibrio. Decir también que Miguel Ángel Rubio es el mejor gimnasta español clasificado hasta el momento. Ocupa la décimo cuarta posición. Ausente Alfonso Rodríguez de Sadia, que junto a Alicia Fernández y a otros gimnastas españoles están participando en los Juegos Iberoamericanos, donde han conseguido brillantemente la victoria, tanto en la parcela individual como por equipos. Esos campeonatos iberoamericanos finalizan hoy en Chile. Ahí está la soviética Gutsu, que empatada con Lysenko ocupaba la cuarta plaza. Es aún una de las gimnastas que aspiran a conseguir una de las medallas, uno de los puestos de honor. Sin embargo, acudimos a la barra de equilibrio. Ahí estamos viendo a Miriam de Tena, la campeona de Cataluña. Apenas 13 años tiene Miriam de Tena, que es también campeona de España juvenil. Y componente del equipo junior, que recientemente por equipos fueron segundos en el Campeonato de Europa, celebrado en Valladolid. Una gimnasta que completa ese grupo de reserva, que está preparado para el gran acontecimiento de Barcelona 92. Desde luego para ellas una prueba de fuego, el actuar en el Palau. El escenario impone. Y sobre todo en este aparato tan difícil, donde si para las grandes figuras ya les pone nerviosos, imagínense para estas gimnastas que tienen todavía que recorrer mucho terreno. Termina su ejercicio. Lástima el final. Lo más sencillo posiblemente para ella, la salida. Y prestemos atención a Butsu, porque es justamente una de las componentes del equipo último de la Unión Soviética. Ese equipo que tantas veces hemos dicho que formaba el mejor de la historia gimnástica. Han sido recientemente campeonas por equipos de la categoría junior en el Campeonato de Europa. Y bien ustedes, la reserva y el cambio de equipo, la suplencia que han tenido y cómo han formado tan magistralmente al relevo. El tiro mortal era la diagonal final, la acrobacia con que terminaba su ejercicio. Tatiana Gutsu, campeona de Europa Junior. También 13 años. El doble mortal con giro en el primero ha sido muy alto. Y pasamos rápidamente a José Miró. Gimnasta que no está teniendo demasiada suerte en esta competición. Posiblemente le haya pillado un poco de ese entrenado. O terminando la temporada, la clasificación general hasta el momento no es la que le corresponde. Hemos visto en su cazara, carpado. Prácticamente extendido. Los hombres realizan solo un salto. En tono así, las mujeres ayer, en cualquier competición internacional, tienen derecho a realizar dos saltos que contabiliza el mejor de los dos. En ejercicios libres como los de hoy, la gimnasia masculina contempla solo una evolución, un solo salto. Este es Paulo Bucci, que va a actuar en paralelas. Muy bien clasificado tras la jornada de ayer sábado. Finaliza en cuarto lugar detrás de los soviéticos. Sin embargo, anteriormente, en barra fija, sufriendo una caída en una suelta, una penalización grave que seguro le ha relegado bastantes puestos atrás. De todas formas, desde la nueva escuela italiana, recordemos que son grandes estilistas. Están revolucionando y actualizando mucho su gimnasia. Vean ustedes la cantidad de fallos que está teniendo. Posiblemente se ha desmoralizado. Y va tan bien clasificado que, lógicamente, esa caída de barra fija le ha supuesto un bajón en la moral, porque sabe que ya el puesto que él anhelaba se le ha quedado muy difícil. Esto, por otra parte, es normal. No así para los grandes campeones, pero es un gimnasta que lo tiene todo por realizar. El Palau San Jordi, acogiendo por primera vez a la gimnasia deportiva. Este será el escenario de este deporte en los Juegos del 92, y el que estamos presenciando su primer gran ensayo. Estamos en barra de equilibrio, vemos al yugoslavo pegan. En barra fija, perdón. Aunque también hay que hacer equilibrio, ¿sí? Los yugoslavos están, también hemos dicho en alguna ocasión, están intentando volver a recuperar los puestos que hayan perdido desde hace ya bastante tiempo, desde aquel legendario Miroslav Zerar, y anteriormente actuó el tercer gimnasta en la medalla de bronce en este aparato, recientemente en los campeonatos de Europa, un triple mortal, lástima también. Y una delante. Esa rodada, ese volterete hacia adelante, le supone también medio punto de penalización, cuando íbamos a decir que los yugoslavos en barra fija están demostrando ser unos expertos. Los gimnastas como pegan están aquí para buscar puntos en la Copa de Europa, segunda edición de la Copa de Europa, que consta de ocho torneos, y han de participar como mínimo en tres de esas competiciones. Eso significa el gran número de gimnastas presentes en esta competición. En suelo, estamos viendo a la italiana Melozi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí hay un contraste fácil de apreciar. Es un ejercicio bastante pobre. Ha metido demasiados ejercicios gimnásticos para alargar la acrobacia que no domina bastante. De todas formas, son gimnastas, como venimos diciendo, que están en pleno rodaje y que, por supuesto, estas competiciones son un tanto de fogueo. Y ahí tenemos a Alberto Bravo, también junto con José Miró, un gimnasta que tampoco le ha ido bien esta competición. Quizá participa poco, tiene pocas competiciones, y esto lógicamente se acusa. Va a realizar el salto de caballo con giro completo, en este caso, cierto agrupado. Digamos que en salto de caballo la puntuación máxima que se puede lograr es 9,60. El código de puntuación deja cuatro décimas para su bonificación. Y tan solo se puede hacer un salto, con lo que resulta bastante difícil acertar a la primera. Estamos en el último tercio de la competición. 150 ejercicios se desarrollan a lo largo de esta jornada. Esta es la nota de José Miró, un 9,15 en salto. Uno de los españoles que participan en el memorial Joaquín Blumen. Recordemos que este salto tiene un valor de 9,30 tan solo. El Polis Preti, de Italia. Bonito cambio al vuelo. La suelta, un tanto es un caché, pero lateral. Una especie de torera en sentido contrario. Esta es una dislocación. Un ejercicio relativamente sencillo para las dificultades que se hacen en este momento. Y ya se prepara la salida de doble pirueta, doble mortal, con un apoyo de manos también gravemente penalizado. Boris Preti es un hasta que sigue a Yuri Keki en la clasificación italiana. Tiene 22 años y un amplio historial en el que destaca el séptimo puesto en el último campeonato de Europa celebrado en Lausanne. Esa es Lidia Martínez, una gimnasta joven y segura donde las haya, muy regular. Es sorprendente cómo, pese a su juventud, conserva o tiene un temperamento muy especial para la alta competición. Parece no inmutarse y difícilmente la veremos fallar por nervios. Sin embargo, en este aparato, curiosamente, yo que he seguido las últimas puntuaciones, es uno de los que logra menos puntuación, tiene un 9.30. Yo pienso que esto suele ser un reto para cada gimnasta y a lo mejor tenemos aquí la posibilidad, aunque ya venimos diciendo que la tónica es relativamente baja, de que Silvia supere esa puntuación. 9.30 realmente no es una puntuación con la que se pueda aportar algo a un equipo. Vamos a ver si ha conseguido superarlo. Tranquilidad no le falta. Y Veteranía va cogiendo poco a poco. Veteranía de Laura Muñoz, que se encuentra a faltar en este Palau San Jordi, esa recuperación de su lesión le ha impedido volver de nuevo a la práctica en la alta competición. Ella estuvo inscrita hasta el último momento. Esperemos verla pronto en nuevos compromisos. ¡Gracias! 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 No ha habido ninguna variación. Es un ejercicio tal cual lo sabe hacer desde que la hemos visto. Y genial en conjunto se ve claramente la escuela rumana. Un ejercicio que le supuso la medalla de plata en el campeonato de Europa. y la medalla de bronce en el campeonato del mundo celebrado en Stuttgart el pasado año. Toni Fraguas, de España, apenas lleva dos meses o tres entrenando y reaparece después de una inactividad prolongada en competición. Se está realizando también un campeonato excelente si pensamos que apenas tiene un entrenamiento demasiado riguroso. Su trabajo como doctor en traumatología no se lo permite. Aún así, es un buen ejemplo de una afición a la gimnasia. Conocemos la nota de Seyborchenko de Vitaly Suergo. Húngaro 9'90. Es un salto que en otro momento hubiera sido claramente un 10. Sí. Se nos antoja bastante baja esa nota. Sin embargo, por otro lado, estoy más de acuerdo con que las notas no lleguen a ese total del 10. La perfección es algo que no existe, se busca, pero creo muy positivo que los jueces vayan rebajando a ser posible esa máxima nota. Es el húngaro Zupola. Ejercicio, lógicamente, demasiado reiterativo en sus molinos, bien hacia atrás, hacia adelante. Quizá estaba buscando esta perfecta salida del triple mortal, pero no se puede sacrificar un ejercicio por una salida. O sea, ustedes bastante más perfecto de cuanto hemos visto hasta este momento, pero el ejercicio bastante simple. Zupola, que perdió la oportunidad de ir al campeonato de Europa de Lausanne a causa de una intervención en el tobillo. Enrieta Onodi, una de las candidatas a los primeros puestos de la competición, la húngara, que ve esfumarse de esta manera cualquier posibilidad. Es una lástima porque en barra de equilibrio Onodi tiene uno de los mejores ejercicios del mundo. Observarán la salida de triple pirueta, máxima dificultad y unos equilibrios sensacionales. Sin embargo, hay que recordar una vez más que les indicábamos que en este aparato no hay grandes campeonas, sino que hasta que no se termina no se puede decir nada. Eva tuvo la gran firmeza de terminar el ejercicio, eso le va a valer estar posiblemente entre las tres primeras, porque ya muy difícil que le arrebate Pasca, la rumana, que actuará en suelo y que lógicamente es un aparato mucho más seguro que la barra de equilibrio. Onodi no ha podido superar esa presión de estar a punto de ganar a la gran campeona Boginskaya y en este aparato lo ha demostrado. Es muy difícil subir con total seguridad. Debe ser un gran disgusto, ya decimos que la competición, aparte de ser un torneo un tanto amistoso entre ellas, este es el final de triple pirueta, también con ese cuartito de giro menos, pero que es una salida distinta a las habituales, que tiene su entrañable belleza. Vean lo repetido, una, dos, dos y tres cuartos de giro, es muy difícil completar los 360 grados en una salida de triple. Y tenemos al sueco Jonasson, que va a realizar su ejercicio en paralelas mientras pasamos al salto de caballo, de nuevo a Jonasson. Quería decirles que es el cuarto, tercer gimnasta, veterano, muy veterano ya. Hay que contar con Kroll y con German, el alemán Kroll, el rumano German y el sueco Jonasson, como gimnastas más veteranos de esta competición. Aquí vean, esto es el declive de las grandes figuras, lógicamente tuvieron su mejor momento, concretamente Jonasson fue en el campeonato de Estocolmo, el campeonato de Europa donde brilló enormemente, también muy arropado por su afición. Jonasson es uno de esos casos, como Tony Fraguas o como pocos más, además de practicar la gimnasia, trabaja, es un empleado de banca, y eso lógicamente merma su posibilidad de entrenar o dedicar las suficientes horas a la gimnasia. Oportunidad de ver a Miguel Ángel Rubio en su mejor aparato. Tiene un sensacional ejercicio en barra fija, si no ha variado con un triple de salida altísimo. Y considerado como el más perfecto de cuantos se hacen en el mundo. Lástima ese toque, no ha apreciado bien si su entrenador ha tocado a Miguel Ángel Rubio, eso penalizaría aún más. De todas formas recordemos que el año pasado fue finalista en este aparato, quedó el octavo de Europa. Ahí ha estado a punto de quedarse corto en la dislocación, estos son molinos dislocados, y atención a la salida de triple mortal. Lástima también ese apoyo de manos que le va a suponer medio punto de penalización. Le ha descentrado absolutamente, también cabría añadir, esa es la salida de un triple altísimo de Miguel Ángel Rubio, cabría añadir decía que acaba de salir de una intervención currúrgica en su mano. Eso tiene mucho que ver en fallos como ese. Estamos ya con Mirela Pasca en suelo. Y es justamente donde tenemos que prestar la máxima atención porque aquí está si Eva pasa delante o detrás de Pasca. Delante. Delante, después de lo que hemos visto. Delante, después de lo que hemos visto. La chagabana túngo. ¿Qué pasa? Marta y usted. Tau de quepelled加arte. La chag oración interior. Suena exterior. El cuarto de materia de baja cultura europea en el lugar de losskafes. Calma Nacional. Towardsó con él y su horrific que justo. Pues la cosa va a quedar muy 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 ajustada, nos inclinaríamos por poner a Eva por delante, aquí ha habido titudeos, lógicamente tampoco era el aparato mejor de Pasca, pero estamos en este momento haciendo nuestras cuentas para ver si oficiosamente podemos adelantarles si Eva ha quedado en segunda posición. Tendría que superar, Mirela Pasca, un 9,788. Vote pronto, ¿eh? Pues sería, tal y como hemos visto el ejercicio, yo creo que sería difícil, pero la tónica de la puntuación, insistimos, suele ser baja, y ahí que tengamos gran esperanza en que Eva termine la temporada con el mejor de sus campeonatos. Hemos visto el salto del austriaco Cater, ya quedan muy pocos gimnastas por actuar. Estamos en los últimos compases de una competición en la que ha dominado a placer Boginskaya, cuando está saliendo la nota de Mirela Pasca, 9,75, con lo que se coloca en cuarta posición. Y conocemos también la de Miguel Ángel Rubio, 8,9, debido a ese fallo ostensible que tuvo en uno de los elementos, ahí lo ven. Le tocó efectivamente al entrenador, y eso es una penalización. Es Kim Smescal, la púpila del fabricante de estrellas, de Bella Caroli. Es Kim Smescal es el prototipo de la gimnasta americana por excelencia, probática, fuerte, potente. Es una continuidad del estilo Merrill y Riton, aunque por ejemplo, Bela Caroli, confiesa, ha habido una caída grave, bastante grave, en barra fija. Y los tres señores, yo creo que lo han podido apreciar, porque se veía en el fondo, cuando se veía en la barra. Era el mexicano Penichón. Los dos señores de la espalda, justamente en la zona lumbar. Les decía que Bela Caroli, confiesa en Petit Comité, que Betty O'Quino, una gimnasta de color también del equipo americano, desde su punto de vista es mucho mejor que Smescal, aunque esta mujer que está viendo tiene mucho más carisma que su compañera. De todas formas, Olga, el equipo americano que salió en la Olimpiada de Los Ángeles, este conjunto está bastante lejos de superarlo. La Betty Johnson, Salavera y Mary Lou Riton, era un conjunto muy completo, y está bastante distante, como digo, del anterior. De todas formas, vean ustedes qué equilibrio más complejo, ha habido que compensar bien ese desplazamiento del centro de gravedad. Paloma relativamente difícil, muchas veces elementos que aparentemente son más fáciles, entraña al mayor dificultad que un mortal. Serie acrobática sensacional, aparato claramente dominado por esta gimnasta. Un poco recortado el movimiento, sería falta más elongación. De todas formas, recordemos que son gimnastas de talla baja. Muy dividido este salto acrobático, cifla mortal, un poquito bajo. Pero el ejercicio, después de haber visto a Onodi, lógicamente, da mayor confianza. Y ya el final, que hasta ahora están siendo de dobles mortales, en este caso el primero ha querido ser Carpado. Ahí está de nuevo la repetición, ahí está Carpado y agrupado el segundo. Se puede calificar de bueno el ejercicio. Tenemos oportunidad de ver uno de los mejores saltos de la historia de la gimnasia, el de este hombre, Silvio Kroll, un salto que lleva su nombre y que le hizo merecedor del título mundial en los campeonatos que tuvieron lugar en Rotterdam en 1987. Pero ya han pasado tres años, aunque su calidad sigue siendo la misma. Vamos a ver si hace su salto. No, no. Ha ido al anterior. Es un cuerpo, cuerpo extendido. Digamos que el que realiza es ese mismo salto con giro completo después. Aquí hace medio giro en el mortal y el que lleva su nombre es con giro completo, cuerpo agrupado. De todas formas, tiene un valor de 9,60 más la bonificación que le puedan dar los jueces por la altura, la espectacular altura que pueda haber tomado y la perfección durante todo el recorrido. La nota de Silvio Kroll determinará ya la clasificación masculina definitiva. La competición ha sido dominada como hemos dicho a lo largo de la transmisión por dos soviéticos tal y como era de esperar por Svetlana Boginskaya y por Vitaly Sherbo. Tan solo quedan por actuar una genasta canadiense ranking en barra de equilibrio y este hombre Romero de México en barra fija su compatriota Peniche finalmente se ha repuesto de esa aparatosa caída en este mismo aparato. No es habitual ver a un gimnasta mexicano actuar aquí podemos sacar una conclusión de cómo está también la gimnasia en este país ha habido una incorrección en la suelta de nuevo esto es un borónil una suelta que está reflejada en el ejercicio obligatorio para Barcelona para los Juegos Olímpicos de Barcelona suelta relativamente sencilla y un ejercicio digamos base para posteriores dificultades es un ejercicio muy clásico que no está mal realizado el nivel se puede catalogar de bueno pero distante de las grandes figuras en estos últimos minutos del memorial vemos a Elena Pertz de España la última gimnasta en suelo ¡Gracias! ¡Gracias! Lo más destacable de Elena Pertz lógicamente aun viendo las diferencias con otras gimnastas es ¡Gracias! ¡Gracias!